Hay uno que se llama Momento ¿Cómo es el wey? Ya soy ¿Qué? Hola ¿Qué? ¿Ulgente? No me sale nada de perrito milagroso ¿Bueno? A la derecha Si no te sale a la derecha que estás mirando es la otra derecha ¿Que parece que alguien necesitaba que tenía cara conmigo o que? Escúchame que esta mujer te ha dicho que era urgente pero que no Que era solamente para decirte el tema de los dobles Ah, vale, qué pasó ¿Que puede ser trovador? Pero no se ve eso Eh, claro, es que... Ah, tú no te vas a bloquear nivel 16, no, tu puta madre Claro, es que hay otra cosa ¿Qué hago? ¿No ibas a hacer eso? Eh, no tengo dinero No tengo dinero Pues eso wey Pues yo... Luego que no tengo... Estoy... Tirando... Pa' subir niveles, ¿sabes? Pa' cuando tengamos la... La base Poder gestionar el tema de edificación y tal Eh... Si, lo malo que es eso... Necesito más gente, tío Si... Necesito dos personas más ¿Ves? Ahora que si... Estamos pa' jugar con gente, wey ¿Por qué estoy torciendo? Porque te habrás resfriado o... O acatarrado o algo No, una pija de esas, sí Es que te enfermas en este juego Yo aviso de antemano, estoy en modo, me estoy muriendo Nah, en serio, jolamela Veis, por ejemplo, nos faltan dos personas más Si... Ahora me... Me parece gracioso, tío Me parece gracioso Porque... Todos los días que jugamos Roblox Podemos... Podemos jugar... Podemos jugar... Ahora que sí que pueden jugar Ahora que sí que podemos decir que se metan y tal No... Porque encima las... Estas son de hasta 60 personas, eh Es que... No sé... Así que si cuando se suba es tú ¿Alguien quiere? ¿Por qué? Abelición, wey, pero... Tiene que ser, por favor Antes de... 23 horas Bueno, pues entonces estamos juntitos No, a ver, pero es para... Para que no me cancele la solicitud Porque si no... Me devuelven el pago base Pero claro, yo gaste más Un tan... A ver... Ahora, ¿te cobran las monedas... De plata, o...? Aquí... Por eso tampoco tengo tanto dilema Eh, no... Porque encima con las misiones diarias Estaban un montón Eh... Evento... ¿Qué es esto? Ah, si ya lo tengo... ¿Qué pasa lo tengo? Y ahora... Y ahora... ¿Qué...? ¿Aquí? No, 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 no... No, no, no... No, no, ya... Ya es... Pero... Me ha vuelto más... No sé... ¿Puedo ver el niño? No, no... No, no, no... No... A ver... A ver, ya... ¿Pero? Ya te digo... Lo que deberíamos hacer... Ahora voy a ir a mejorar... La... La casa... ¿Vale? Hay una cosa... O suelito... Para crear un equipo... Ah, no, estoy... Ah, no... No estoy con luego... Ah, no... Le llamo... Eh... A mí... Se me ha ido la notificación... Invite de nuevo... Bueno... Pero no ponga nada ahora... Por favor... Aviso... Y a Luna, Luna... Te tengo que invitar yo. Eh... sí. La invito también. Nos han echado... ¿De qué? El servidor del rancho. El Discord. Eh... sí. A ver, lo vaciarán en tuyo. F***... Os espero para practicar el baile. ¿Qué baile? ¿Qué? Vas a tener que unir si o si por la misión principal, así que no. Todo son clásicas. Oye, pero no estabas haciendo lo de la esperanza del niño. Sí... Y te piden que bailes. Ah... vale, vale, vale. Entonces sí, por cojones estoy de camino. Pero... ¿Pero dónde estás? ¿Y cuál es la parte final de... 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 de la misión? ¿Dónde llegas a la... a la mansión? Eh... pero... ¿Has llegado un queso? ¿Has llegado un queso? ¿Has llegado un queso? ¿Has llegado un queso a... a lo que te hemos dicho? ¿De qué? Joder... No sé... La droga... Cuando la droga te pega fuerte. Celula, él vive bien. Es que cuando te hemos dicho lo de... ¿Ves esto? ¿Lo has llegado a ver, aunque sea? Mira que no veo. O sea, ¿a la derecha? ¿No ves nada, en serio, en la derecha de la pantalla? ¿Dónde está el mapa? Sí, te he dicho. Pues el perrito no, a la izquierda, donde pone momento. ¿A la izquierda no pone momento? Sí. Sí. A la derecha. A la derecha izquierda. No, es la izquierda de la derecha. ¿Qué? Sí. Vale, ahora sí, prepárate para practicar. Yo no veo ni en ningún momento, ¿eh? Por Dios santo, Luna, yo he hecho. Oye, ¿te han dado que atras con esta mujer? Eh, sí, luego te pedirán que practiques baile. Sí, por favor, ¿cómo has conseguido ese...? ¿Quién necesito eso? ¿El helado? Sí. Pues creo que por códigos, Carlos, Marcelo, ¿eh? Eh... Yo no veo... Yo puedo pasar los códigos de los enemigos. Ok, padre. Luna, ¿no ves ahí que pone momento? ¿Es la foto que te ha mandado? No te pongas a practicarlo ahí. No, no sale, no sale, cariño. Entonces... Ahora. Entonces me... No, no le... Nos esperamos. Claro, no le he dado. Claro. Pues si no te... Si no te sale Luna es porque todavía tienes que hacer misiones. No, me tampoco me sale, ¿eh? Y he jugado más que tú, cariña. Es que hay una pequeña diferencia, si te fijas. Tú eres nivel 13, Felala es nivel 15. Hija de... Así que no sé yo quién ha jugado más, ¿eh? Pues lo peor... Es que he jugado yo más. Pues algo habrás hecho mal. Algo habrás hecho mal. No sé lo que con él he hecho. ¿Cómo bailamos? ¿Me concedes este baile? Jajaja. Madre mía. Ojo, ojo, que... Ojo, que fantasía es esto, ¿no? Jajaja. Con los niños bailando. Mira el bar, tú, que el mismo tienes. Cuando los esquizos se juntan, güey. Jajaja. Jajaja. Es que si piensas esto. Es que si lo vienes. Ni por ahí no me falta ni verlo. Yo con lo de estilo ya está. Y las cosas me han pasado por el medio, güey. Eh, 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 eh. Bueno. Oye. Pues si de puta madre. Eh... Pero, oye, pero me vas a... Pero me vas a... Pero me... Por favor, dime por favor que me dejas como animación el baile. Quiero poder bailar en cualquier sitio. Lobo, creo que nos van a mandar a bailar a otro lado. Chicos. Encantado. ¿Qué? Ya sé, nivel 15. Oye, güey. ¿Te sale lo de momento? Sí, güey. Bueno, habéis estudiado, güey. Te esperamos en el segundo baile. Ahora sí me sale. Pues ya, 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 ya. No, pero nada lo conseguí así. No sé. ¿Ves? Esta es la mansión que yo te decía. De hecho. Ahora podemos jugar viviendo. Vale, ¿esperamos a este hombre o...? Eh, ¿tengo que ir para allá o al momento quiero estarle? Vale, 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 vale. Te vas a tener que hacer un montón de cosas, pero se tarda poco. El momento y la operación de... Mira a Landryu. Mira a Landryu. Mira cómo lo vive. La otra se quedó dentro de las sofas. Tienes miedo. Ey, sí, eh. Es que este juego no le tiene miedo al copy, si te fijas. Mira el viaje de leyenda. No, pero es que a lo mejor lo ha pagado yo también, por eso. Por cierto, ¿sabes una cosa? También es posible, ¿qué? Claro. Yo se baila. ¿Cómo? Cuando la delica del grupo se vacila a los demás. Me ha doliado, la verdad, pero... Eh, eh, a ver. Cuando estás con una persona, si te das cuenta, sale un personaje y te sale interactuar. Pues ahí hay algún baile. Tipo, ¿y el baile de momento te lo vas a poder llevar? ¿Ah, Ben? ¿Ves? Por ejemplo, ahora estoy bailando. La corea me suena mucho de algo. ¿Y dónde mierda sería? Ah. Ah, ahí, perfecto. Ojo. Pues nada, hablas con Matilda, tío. Ojo, como lo pides. Ojo, como lo pides. Pero bueno, pero bueno. Es zapato y el cuerpo lo sabe. Es zapato y el cuerpo lo sabe, joder. De esto se puede sacar. Ojo, no lo sabes tú bien, joder. Y el otro bailando como abuelito, tío. Sí, o sea, aquí están las dos españolas, ¿vale? Aquí están las dos españolas. Madre mía. Tremendo baili, señor Mercado. ¿Maricarmen? Escúchame. Ah, no, solamente... El tío solamente tiene un tipo de baile. Vale, comprendo. El momento. Luego, creo que una vez que terminemos lo de momento, nos va a dar otro baile. Ah, vale, vale. Me estás despejando a 15 sitios diferentes. Me muero. Me muero. Ay, no. Estoy delotado. Qué triste. Estoy... Hija de puta. Oye, yo... Oye, a ver. Te me calma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te me calma, la verdad. Porque creo que te está pasando... Te está pasando. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te digo? Corazón crea. Pues yo... ¿Sabes qué te digo? Corrijo lo contrario. Me da más vergüenza el mío. Corrijo. Corrijo. A ver. A ver. Y lo del corazón, el tío, ¿cómo lo hace? ¿Dónde es? A ver. Aquí. Eh, en esto. Corazón coreano. Corazón normal. Sí. Ojo. 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 Tripe, corazón. Corazón. Revelencia para usted. Te estoy intentando ver. No, espera. Pero el equipo no me voy a... A ver, sé que es chiquito. No, no. El primer baile lo tienes que hacer, Eloy. Tú solo. Porque ya lo hemos hecho. Me he metido aunque sabe que si no lo puedo servir. No sé que te voy a entregar, pero te entrego algo. Vale, es el soltero, el soltero. ¡Oh, de la vida! Oye, tu madre, güey. Espérate, espérate, espérate. Te damos amigos. Vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacerlo. Voy voy. A ver, espera. Acabo de al cringe, el 2, se hace yo paso. Te empujo. ¡Aahhh! ¡Ay qué daño me ha hecho! ¡Aahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo con este dolor en la vida! ¡Qué sufrimiento! Ojo, atento a lo que te digo. Señor, usted viene corriendo demasiado rápido. Muy bien. Perfecto. Venga, Lui, tú puedes. Termina el primer baile. Claro. Bien, ya está aquí. Ah, ya está aquí. Tengo que hablar con la señora esta. Sí, primero tienes que hablar con la Andrea. Bueno, nosotros... ¡Hala, venga! Espera, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy tocando la guitarra? ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala, suéltala! Si yo tenía que hablar con Andrea. Vale, ya he hablado con Andrea. Ahora sí. Vale, venga, chicos. Cuando os digan... Pues dale, ya. Ay, esto es injusto. Yo quiero una guitarra. Esta cosa. Eso te iba a decir yo. Escúchame, siendo... Pues mujer. No, de hecho, siendo chiquita... No le vendría mejor la guitarra. Pues no, a ver, pero es más general, sí. La verdad es que yo prefiero mi baile. Voy a ver... No.. ¡Ojo! Bueno pues... ¿Cómo? Misión completada, practicar juntos. Y yo se he enviado, esa es la verdad,еня. Bueno pues... Pues yo también, lo mando a los dos. Eso os digo nos, a esa bella. Mañana volveremos a formar equipo para las misiones. Pues vale. Ok. Eh, nos han dado el baile, ya. Espera. Que por cierto. No sé, pero me han regalado mucha mierda. No tengo espacio de amor. Me quedo con la mierda. ¿El baile sigue siendo el mismo? Sí. Sí. Ah. Ah, no? Sí. No, no, no. Esto es el mismo. Es el mismo. Y ya está. No iba a ver lo de Soy Legend. Eh, eh, eh. Ya, ya, no. Calma, ya me lo han dicho. Calma. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? ¿De qué? Las misiones diarias, wey. Ah, pues. Inviten, wey. No, ya estamos en grupo, wey. Solo falta esta mujer, wey. Pero esa mujer está subiendo de nivel, wey. Ya, pero las misiones diarias las puede hacer si... Sí, según el grupo. Eso. Bueno, yo ni si me pego en el nivel. Y de hecho, las misiones diarias es justamente para subir de nivel rápido, wey. Bueno, yo me puedo tepear a mi vivienda un momentito, wey. Eh, de hecho, es lo que voy a hacer yo también para... Eh, de hecho, es lo que voy a hacer yo también para... Es el día de aceptar. ¿Qué? Es el día de aceptar. Vale, wey. Eh, me he puchocado. No, no. Puedes hacer las misiones diarias, wey. Tienes cuantos sabrositos por ahí. En los lobitos. Oye, ¿dónde estaba mi casa, wey? Es la de casa de Loja, wey. Sí, pero... ¿Pero en qué sitio estaba, wey? De Loja de Segovia, wey. De Moe... ¿De Segovia? Exacto. Qué guapo. ¿Has visto? Vivimos en Segovia. Sí, sí, en Segovia, wey. Vivimos en Segovia. Vivimos en Segovia, me mola. Exacto. Pero... Cállese señalando a mí. No es en Segovia. Ah, estos no son los zombies. Estos son los... Cállate, wey. 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 No me pelaba, eh. Todavía. Cállate, wey. Y una vez que lo mejor es al siete tú y yo podremos vivir juntos. Que no? Ah, vale. Tengo que subir al nivel 25. Pues goza, Ainko. Tu p*** madre. hei no hei no wei hei no wei ah wei